Hola chicas y chicos Pues nada, que os quiero dar las gracias por venir A los que habéis podido venir, muchas gracias por vuestro cariño Y también a los que no habéis podido venir Pues no pasivamente, nos veremos en otra ocasión Muchísimas gracias por todo el apoyo Y por todo el cariño, estoy muy contenta Tengo muchas ganas de conocer Un besito Ay que ilusión No lloréis porfa Me voy a poner a llorar Y yo si no Oye que no sé, que es increíble esto Muchísimas gracias por estar aquí De verdad, me hace un montón de ilusión Y no sé, no me lo esperaba Para nada y no sé, de verdad Muchísimas gracias Estoy súper contenta y súper agradecida Y nada pues eso Que no sé, que muchísimas gracias por todo el cariño Que aunque no podamos estar mucho rato Que espero que esto sirva Para devolveros un poco de todo el cariño Que me habéis dado durante todos estos meses Y nada, que os quiero mucho Y que sin vosotros esto no abre Voy a pasar O sea que eso Que muchísimas gracias Don't want to hear about it Every single one's got a story to tell Everyone knows about it From the queen of England to the house of hell And if I catch it coming back my way I'm going to serve it to you And that ain't what you want to hear But that's it Hola María de Costa, un besito Muchas gracias a todas por venir De verdad No sé Yo siempre que os veo Me lleno de amor Y voy súper contenta O sea que nada Que eso Que muchas gracias por la paciencia Y por aguantar debajo de la lluvia Y todo Vale Que os quiero mucho Y que eso Que nada de esto Tendría sentido sin vosotros O sea que Muchísimas gracias Vale Un beso súper gordo Adiós I'm going to Wichita Far from this opera forevermore I'm going to Wichita